Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el Envigado puedo jugar con 11 pelados porque esa es la misión del Envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente esta nuestra cita diaria con Marino Millán después de las 12 del día vamos hasta la 1 de la tarde para hablar de fútbol de deportes y de noticias en general un verdadero placer estar a través de M3 Producciones M3 Estéreo alternativa a través de ColombiaSports.net del Deporte de Colombia en la red de la 105.7 FM en Cali la esquina la esquina para Cali para el Valle para el occidente colombiano también a todas las emisoras que tienen nuestro sanudo nuestro sonido un gran saludo y aquellos que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co para escuchar precisamente nuestro espacio a quienes nos siguen a través del YouTube somos numeral frente a frente en YouTube a todos ustedes un abrazo y un saludo muy pero muy especial hoy un día complicado difícil en Colombia por todo lo que ustedes ya conocen y aparte de ello pues un día también con mucho fútbol en unos minutos estaremos ya en el partido de la semifinal de la Champions entre el Paris Saint Germain jugando en el Parque de los Príncipes frente al equipo del Manchester City puede llamarse esto el clásico de los petrodólares que son los petrodólares los que se han invertido en el Paris Saint Germain y los que se han invertido en el Manchester City tremendo partido después de lo que vimos ayer del empate del Real Madrid frente al Chelsea uno por uno en la Liga de Campeones de Europa ayer tuvimos Copa Libertadores de América perdió el América frente al Atlético Mineiro dos goles por uno hoy tenemos también Copa Libertadores de América Nacional juega en Montevideo frente a el Nacional Uruguayo Santa Fe juega frente a Fluminense y tendremos también partidos de Copa Sudamericana el partido del Tolima frente al equipo del Bragantino eso en cuanto al fútbol que vamos a tener en el día de hoy insisto vamos a tener ese juego de Santa Fe frente a Fluminense y el otro equipo colombiano Junior va a enfrentar al River a River Play lo va a enfrentar en Buenos Aires y hoy Tolima frente a Talleres de Córdoba dije Bragantino no hoy Tolima frente a Talleres de Córdoba mañana tendremos la equidad frente al equipo del Aragua Don Marino ¿cómo le va? ¿cómo está? pues bien hombre y quiero decirte que la rodilla respondió que lo más importante 50 minutos a un paso firme y decidido claro una distancia bien importante una distancia interesante y bueno viendo cómo la gente pues demuestra su inconformidad de diferentes formas ¿no? en mi recorrido pasé por la Universidad del Valle pues algunas explosiones se escucharon ahí en mi andar y luego pues la gente sobre la Simón Bolívar deteniendo algunos tercos hombre ¿cuál era la razón para que yo saque mi carro hoy? pues si tengo mi vehículo particular es que a la gente también le gusta la joda pues ¿ah líder? seguro o sales en tu bicicleta o sales en tu moto o sales a pie pero sacaron un carro hermano polarizado eso es un reto es un desafío para una masa que está indignada yo no justifico nada simplemente miro con objetividad las cosas es como si a ver la zona de San Victorino sigue siendo un poquito peligrosa o no es peligrosa líder claro claro si yo me meto por San Victorino con un con un lazo de oro ¿cierto? con unas pulseras de oro y un reloj roles ¿qué me puede pasar? eso es desafiar viejo eso es desafiar entonces parece a mí que una persona que sale con unos carros ahí pues de alta gama por la Simón Bolívar sabiendo que es un día dificultoso que es un día de protestas que es un día donde la gente está indignada pues hombre está corriendo un riesgo es más a una mujer le dije su poco como dice mi madre le dije su poco claro porque se metió en una contravía ahí de ver que todo estaba pues taponado ahí con piedras con pedazos de árboles y demás hola y con una niña por ahí de tres años en la silla de atrás dijeron si es responsable señora ¿qué hace con esa niña por aquí en la calle? ah eso como decían los antepasados son malebuscados o qué líder sí sí uno tiene que ser prudente ¿no? ante todo muy prudente ahora se ha visto de todo ¿no? se ha visto se han visto algunos desmanes pero también se ha visto buen comportamiento es decir esto esto es complicado por lo menos lo mire Bernardo Tobón Martínez nuestro buen amigo Beni hace diecinueve minutos ha trinado atención toque de queda en Cali desde la una de la tarde es verdad ante la situación de orden público que se presenta en la ciudad es verdad el toque de queda estaba para las ocho de la noche se anticipa a la una de la tarde pero te quiero decir que la masa es incontrolable la masa es absolutamente incontrolable y hay una indignación nacional ¿no? a ver aquí en Cali ¿de qué me he dado cuenta? creo que tumbaron por ahí unas cuantas de esas fotomultas de esas cámaras no sé cuántas exactamente supe que derribaron la estatua de Simón Bolívar perdón de Belalcázar de Belalcázar de Belalcázar no de pronto la de Bolívar también la derriban porque es venezolano la de Sebastián de Belalcázar esa la derribaron y pues yo respeto todas las las decisiones de la gente pero el problema no es la estatua de Sebastián de Belalcázar el problema es la reforma tributaria yo hoy salgo a protestar salgo a protestar por la reforma tributaria salgo a protestar por la estatua de Sebastián de Belalcázar bueno de todas formas es una población indígena que tiene su su rencor por ese homenaje que se le rinde a un opresor de los indígenas eso también es sumamente respetable por allá saltaron un éxito y la gente que iba marchando con su objetivo determinado contra la reforma tributaria obligó a esos ladrones a que devolvieran los productos ya de modo que es lo que pasa en Cali y hoy toque de queda a la una de la tarde ahora como ya sabemos lo que pasa quemaron por allá un bus del mío igual no creo que el gobierno eche atrás su decisión seguro no creo que eche pie atrás con su decisión porque están obstinados están obstinados y como la plata se perdió pues tienen que recuperarla y yo creo que la mejor protesta de la gente sin decir que esto no sirve para nada no soy capaz de decir eso debe ser el día de las elecciones yo creo que ya tienen identificados a los vagabundos de este país pues no voten por ellos y listo ahora después vi algunas imágenes que trajeron a mi memoria las palabras de campaña presidencial no dejemos que Colombia se convierta en una Venezuela yo vi imágenes similares a las que he visto de Venezuela similares en las calles de Cali si cuando nos han pasado esas protestas y esas manifestaciones y todo ese conglomerado venezolano cierto recordé perfectamente las palabras de campaña presidencial no dejemos que Colombia se convierta en Venezuela pues hoy si que estamos venezolanizados si de pronto se me permite ese término que me lo acabo de inventar mi estimado líder si no para nadie es un secreto que la situación del país es muy complicada es muy difícil ahora en el tema de la reforma tributaria los partidos políticos que son los que ocupan la bancada del congreso son los que a la hora la verdad tendrán que decidir si votan a favor o votan en contra porque es que si el gobierno presenta su reforma tributaria en un momento totalmente inoportuno pero es el congreso el que tiene que votarla a favor o en contra por eso es que yo dije la otra vez acá que sería muy interesante que transmitieran en vivo y en directo lo que va a ser ese debate y esa votación para saber quiénes son quiénes y con cuánto nos quedamos estamos de acuerdo líder pero pienso que al margen de tu propuesta que es muy buena que debería ser así la gente ya sabe la gente ya los conoce la gente ya sabe que hay una cantidad de gente que eligen pero es para que se parranden el pueblo eso lo sabemos hace mucho rato bueno esperemos que no esperemos que no vaya que no vamos a tener hechos que lamentar es lo único que uno pide porque la protesta la protesta es un derecho constitucional cierto pero también sabemos que muchas veces ese tipo de protestas se prestan para que ciertas gentes pues también hagan su agosto entiende esperemos que siempre sucede no en vano han dicho que en Río Revuelto ganancia de pescadores fíjate que esa imagen que dijiste ahora a mí me llamó la atención y yo la aplaudo que la gente de bien haya obligado a los ladrones a que regresen lo que sacaron de los almacenes claro y sabemos perfectamente que en Río Revuelto ganancia de pescadores es normal que ante una desobediencia civil como la de hoy pues aprovechen los ladrones los zampones para salir a a lo suyo que es derinquir eso sí me parece absolutamente normal y no solo debe pasar en Colombia en cualquier parte en cualquier parte o acaso pues cuando lo de Biden allá en Estados Unidos y Trump los que ingresaron allá al Capitolio eran que hay una mezcla de vagabundos y de todo eso pasa en todas partes del mundo bueno lo único que esperamos es que no haya vidas sacrificadas ¿no? sí claro en medio de todo esto que esto transcurra en medio comillas de la normalidad oiga lo escuché ayer largo rato el partido de de Mineiro frente a la América y escuchándolos a ustedes a Piolo a Marino a todos ustedes al nuevo narrador a Megudan encontré Marino que América estaba jugando muy mal y termina marcando un gol y un 2-1 es un marcador interesante para el América bueno perdió el América es último en el grupo pero inmediatamente comencé a mirar las redes sociales y entonces todo el mundo es más alcancé a leer un comunicado que luego dijeron que era una noticia falsa de la salida de Juan Cruz Real de la América pero líder hombre pues que tal nosotros dictando cátedra de que aquí nosotros no pero todavía colegas de tantos años en esta actividad del periodismo considerando que una red social es un medio de información o de comunicación no por el amor de Dios entonces ¿qué le pasó a ese muchacho? que no va a ser Pío López entonces en redes sociales o en Twitter aparece ahí un comunicado apócrifo de la América anunciando la salida pues de Juan Cruz Real e inmediatamente una cantidad de colegas se despacha a que lo haga la gente del común lo haga la gente del común pero es que hace mucho rato lo he manifestado y lo seguiré manifestando Twitter no es un medio de comunicación es una red social y como red social la gente puede poner lo que le dé la gana con responsabilidad o sin ninguna responsabilidad cierto pero pues si uno se va a regir por eso imagínate no no aquí lo dijimos en días pasados y lo confirmamos Juan Cruz Real se irá de la América pero una vez cumpla su contrato y América estaba bajando hablé de cuatro nombres Juan Carlos Osorio que yo lo dudo muchísimo pues no solo por lo que cobre Osorio sino porque Osorio va a pedir cuatro o cinco jugadores de verdad cuatro o cinco jugadores de verdad que no dice América que esté en condición de comprarlos o de conseguirlos después el señor Corredor el señor Rivera el señor Gamero eso supe que eran los preferidos de quien pone la plata en América don Tulio Gómez entonces pegarse de un comunicado pues que aparece en Twitter no sé es problema de cada quien las cosas hay que confirmarlas todas pero esa información a mí me la emana pues Hernán Peláez si la emana Rafael Villegas si la emana un Chango Cárdenas si la emana un Carlos Antonio Vélez en su cuenta personal le paro bolas inmediatamente inmediatamente porque sé que son colegas responsables y profesionales de esta cuestión pero pues un comunicado ahí hermano apócrifo no viejo eso es lo que tengo a no ser que el señor Tulio Gómez tome una decisión de un momento a otro que va a ser muy difícil porque mi fuente mi fuente me dijo que el hombre lo dejaba terminar el contrato ¿y cuándo termina el contrato Cruz Real? no sé si lo termina ahora en en junio o en diciembre voy a averiguarle voy a averiguarle ahora con Jarito que debe estar en diciembre que debe estar en camino o en diciembre esperemos a ver pero pues lo de la Copa Libertadores es que entre otras cosas yo estaba recordando que Tulio dijo que no tenía equipo desde antes de todo esto que no tenía equipo para disputar una Copa Libertadores hombre yo he hecho una reflexión que a mucha gente bueno hay gente que le cuesta entender las cosas y yo no estoy para explicar todo lo que digo pero si América si América por el amor de Dios con el doctor Ochoa Uribe como técnico con semejante plantel de jugadores con Falcione en su momento con Balvis con Moas si con Cueto con González Aquino con Batalia con Wilinton Rodríguez con La Rosa con Uribe con Cabañas con Gareca con Polilla da Silva con todo ese gentío con Anthony de Ávila no y con la plata de Miguel Rodríguez no se pudo ganar esa Copa Libertadores en tres intentos llegando a la final se la va a ganar ahora con Juan Cruz Real como técnico con este equipito y con la plata de Tulio Gómez hombre hombre por el amor de Dios hombre por el amor de Dios cuando llegó Ricardo Gareca a la América cuando llegó Ricardo Gareca a ver en qué año en los 80 América se bajó de un millón de dólares hoy no creo que América después de tantos años de más de dos décadas tenga como bajarse de un millón de dólares por un jugador que ya hoy por hoy a un millón de dólares no consigues un jugador de la dimensión de Gareca en ese momento entonces hombre lo de ayer de Cambindo fue hasta recible hombre la manera como pisó los cordones de cara al arco entonces la gente ¿qué le pasa? pues pues hay muchas cosas que la gente de pronto no entiende ¿no? por ejemplo de la política de este país de muchas cosas pero tampoco en fútbol entiende muchas cosas tampoco en fútbol entiende muchas cosas y cree que tiene un equipo altamente competitivo y un técnico altamente competitivo para llegar y ganarse una copa libertadores de América el primero que debe saber para qué está es uno uno es el primero que debe saber para qué está si puede que no esté para ganarse la copa libertadores pero si para tener equipos que representen bien al país me parece a mí a mí me parece muy difícil y muy delicado por más que sea una demostración de honestidad la declaración aquella de que no es que América no tiene equipo para la copa libertadores me parece durísimo eso porque está bien no se gane la copa libertadores pero tenga presentación digna o no qué tan digno es que el año pasado todos los equipos colombianos en copa libertadores que eran eliminados en primera fase no es que el momento del fútbol colombiano no es bueno eso a nivel internacional lo hemos discutido muchísimo pero solamente es indigno para América y me pregunta no 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 pero yo lo he escuchado Junior con la inversión Junior con la inversión yo he escuchado ayer diciendo Marino lo he escuchado a ustedes diciendo ayer que lo de la América era una risa y entonces a mí me dolió porque digo pero como así pues término sería mío no no utilizo eso porque yo sé yo sé lo que tenemos no no lo dijo Piolo yo lo escuché ah bueno yo sé lo que tenemos pues yo no voy a echar mentiras en esto y hoy no voy a despedazar a la América porque yo sé lo que tiene América pues pero por favor por favor me vas a comparar pues a Aldair o a Cambindo con Hulk por ejemplo no si no tenemos ropa para ir a la fiesta pues no vamos a la fiesta no el equipo va a la fiesta y esto lo hemos dicho muchas veces por 3 millones de dólares viejo que se gana en primera fase entonces imagínate entonces no tenemos derecho absolutamente a quejarnos de nada desde el punto de vista sensato ahora aquí no tenemos la sensatez no tenemos derecho a quejarnos de nada porque si estamos convencidos que lo único que aspiran los equipos colombianos es a ganarse los 3 millones de dólares que deja la primera fase pues entonces hermano listo cobren los 3 millones apague y vámenos y hasta luego ni siquiera sigamos el torneo porque el torneo no es importante para Colombia los he convidado a que todos pongamos nuestra mente nuestra lente nuestra mira en la liga que es aquí donde nosotros vemos espectáculo por estar mano a mano los equipos por ser un nivel que pero a mi si te digo sinceramente Marino a mi me llena de tristeza que un dirigente salga y diga no tengo equipo para la copa libertad si eso lo dijo Turio Gómez en su momento entonces hermano en que estamos es que se gana con con sello y también se pierde con cara porque sale a decir que tiene equipo para ganar la copa y sale con un papelón de estos como lo vuelven que es muy difícil líder es muy difícil porque pues si arrancamos de un punto de partida ¿no? que ha sido nuestro hace mucho rato que ahora lo dice Luis Fernando Suárez el fútbol colombiano es malo ah y ahí que sigue y ahí que sigue bien estamos únicamente para el torneo nuestro para la liga no América todos los equipos todos 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 los 20 o 19 equipos estamos para eso no más o cuáles han sido los resultados pues el año pasado por ejemplo dame la lista de los equipos esos que tienes tú ahí que eliminaron a las grandes a las grandes nóminas de equipos colombianos dame la lista de esos equipos que te colman la paciencia como eran los royal party todas esas vainas por el amor de dios no nos engañemos no nos engañemos no nos engañemos es un nivel futbolístico por discreto jugadores que tenemos que aquí en el medio pues brillan por ejemplo te pregunto ayer después de ver dos partidos de copa libertadores que es la vitrina continental tú ofrecerías por Dubán Vergara siendo venido de un equipo brasileño un equipo argentino después de ver el partido con Cerro y el partido de ayer tú eres el presidente de un equipo brasilero argentino uruguayo ¿cuánto ofrecerías por Dubán Vergara? ¿y lo considerarías solución para tu equipo? te pregunto líder es que es verdad es que yo no entro yo no entro a discutir que el nivel es muy pobre yo eso no lo voy a entrar a discutir es que eso lo hemos planteado varias veces pero pues a mí sí me parece muy grave pero muy grave que ante un evento internacional pues hombre salgamos a decir que lo único que nos interesa son los 3 millones de dólares porque no tenemos equipo para competir o por lo menos para pasar una fase o para pasar la primera y la segunda fase porque es que aquí una cosa es que se pida ser campeón yo estoy de acuerdo contigo si el América de los Gareca los Cabaña los Willington los Bataglia los Falcione no fue campeón de la Copa Libertadores de América ¿qué le vamos a pedir a estos que sean campeones de la Copa? hombre pero pasar la primera ronda y lo escucho a ustedes diciendo y lo leí también que Mineiro no es gran cosa y esperemos y esperemos a ver si se pasa la primera ronda no está coronado como hay un premio de consolación quiere decir para la sudamericana ¿cierto? esperemos a ver si se pasa la primera fase esperemos porque el año pasado ninguno de los colombianos avanzó la primera fase y América creo que suma la tercera Copa Libertadores o lleva dos no llevo esas cuentas de no pasar la primera fase de Copa Libertadores entonces ahora pues que América con Murillo que ahora América con Santiago Moreno con Cambindo ¿es que tiene que llegar a la final o qué? ¿ah? hombre con Andrade con Ortiz con Quiñones con Arrieta por el amor de Dios por el amor de Dios no, no yo insisto el nivel del fútbol colombiano a nivel internacional es muy pobre sí el nivel de club ha sido muy pobre ahí están los últimos resultados ahí están los últimos resultados pero haciendo un reconocimiento junto a eso yo tengo que decir que como seguidor del fútbol colombiano ¿ya? yo aspiro a que por lo menos se pase con dignidad una primera fase y que se me eliminan me eliminan que me eliminen con las botas puestas ¿ya? pero pero llegar pues ya perdido de entrada y mucho más en la voz de un dirigente decir no es que no tengo equipo para Copa Libertadores pues entonces no participe por eso te conté la semana pasada que mi fuente porque le pregunté ¿no? bueno y cómo está en materia de premios pues que a veces los equipos no marchan porque los premios no son buenos me dijo más de la mitad no han recibido el premio que se pactó con ellos ahí es cuando digo ahí me pueden decir Mario le damos 100 millones de dólares si va a Marte y ahí que hago líder por más que quiera los 100 millones de dólares Marino Millán dice no voy a Marte porque no tengo capacidad para ir a Marte listo listo que fue lo que dijo Tulio Gómez no tenemos como ganar una Copa Libertadores ese sí que debería ese sí que debería ser un tema de la asamblea de la Di Mayor ese debería ser un tema porque es muy duro Marino es que es el prestigio de nuestro fútbol también es el prestigio de una institución como América que fue tan grande pero eso pues no es que no tenemos entonces que no lo único que me interesa es la plata los 3 millones de dólares y para de contar hombre y entonces sí nos elimina el Royal Party el Guachipato el el Rey Comapato la cantidad el Royal Dumbar Circus no no yo por ejemplo hoy veo Nacional va a ir hoy a jugar contra Nacional de Montevideo yo espero que Nacional haga una buena presentación frente a Nacional de Montevideo si Nacional de Montevideo le gana pues que le gane pero que Nacional muestre lo que tiene si Junior pierde hoy con River Plate hombre pierde con River Plate pero que vaya y pelee que vaya y ponga cara pero pero eso es que no es que es que ellos son mejores que nosotros entonces no no eso yo no lo puedo compartir eso no lo voy a compartir listo líder bueno llegó Jarito el Caicedo otro combatiente del radio aquí somos combatientes me alegra muchísimo que Jarito esté allí porque me preocupé ayer cuando usted dijo que estaba enfermo Jarito no yo lo dije hace muchos días líder que no me prestaste atención fue otra cosa ayer dije que se había recuperado Jarito ya que bueno que bueno que bueno ya hombre ahora que ahora que estamos diciendo eso y que le estamos dando la bienvenida a Jarito Caicedo quiero decir que estoy realmente muy triste porque un amigo mío un amigo nuestro del fútbol no sé si lo conociste pero si fue amigo mío personal Juan Guillermo Uribe que fue médico del Medellín si correcto médico nacional y que ahora estaba trabajando y fue médico creo que el envigado también la verdad no lo recuerdo muy bien pero si sé que fue médico del Medellín eso si me acuerdo ahora estaba prestando sus servicios como médico al equipo de Leones pues ha ha fallecido a causa de este tema del coronavirus me enteré como me entristece Juan Guillermo Uribe un hombre joven joven me enteré líder y lamentable noticia si aquí estamos para hacer la primera pausa comercial pero permítame saludarlo a Jarito el primero hoy estamos aquí en M3 Marisol Lojaron y ese servidor que tal Jarito como te va que tal Marino muy buena tarde saludo especial 12 del día 32 minutos pues antes de lo deportivo está bastante compleja la situación en Cali muy difícil a partir de la 1 de la tarde hasta el próximo domingo 5 de la mañana toque de queda continuo si lo que se esperaba para hoy a las 8 de la noche se adelantó para la 1 de la tarde sobre la Simón Bolívar no hay manifestaciones pero han tirado han quitado las señores de tránsito entonces las ponen sobre las calles árboles llantas que más lo que impide la movilidad de los vehículos eso lo comenté ahora porque me vine a pie 50 minutos caminando es correcto 50 minutos y vi todo eso todo eso correcto y también vi gente terca en sus vehículos particulares pretendiendo rodar común y corriente en un día donde había pues no le digamos sercomarino de pronto cuando se dieron cuenta de la 1 de la tarde del toque de queda están tratando de llegar a sus casas pero han salido temprano mira te digo honestamente una señora con una niña de 3 años en el puesto de atrás ah bueno como le dije yo no soy irresponsable señora ustedes no saben que país viven no saben como está esto si claro depende también del contexto pero si de pronto alguien le avisaron ahora a las 11 que empezaba el toque de queda a la 1 tiene que intentar llegar a su casa tengo unos familiares por ejemplo atrapados unas personas que salían de Cali para el exterior el aeropuerto se ha cerrado y se quedaron en la calle por la minga no han podido pasar y ya les dijeron que el vuelo lo cancelaron están esperando a ver que pueden hacer viejo esto es claro o te vas en bicicleta quien tenga bicicleta no tiene ningún inconveniente no ni crea marino porque están robando bicicletas es decir yo creo que todos tienen problemas vi mucha gente en la moto mucha gente porque yo me vine a pie repito repito porque eso me permitió mirarlo todo cantidades de gente en moto gente a pie y el que no esté ni para andar en bicicleta ni en moto ni a pie pues que quede en la casa pero yo no sacaría un carro hoy no saco un carro peligro ni porque el toque de queda hacia la una o a las tres o a las cinco o a las ocho de la noche hoy me hubiera ido para mi trabajo a pie si tengo la disposición de trabajar como lo dice efectivamente como lo dice efectivamente y también me iría a pie ahora voy arrancando Margarita en el camino si está difícil la cosa y eso que nosotros bueno también hay que decir que hay rotando unos videos que también hay que hacerlo visible mucha gente o hubo mucha gente que saqueó el éxito de la segunda Bolívar y los manifestantes buenos los detuvieron y volvieron y están los videos también eso también hay que decirlo hay puntos donde las manifestaciones se han presentado de forma tranquila pero pues siempre hay vándalos y demás que tratan de entorpecer lo que aparentemente sería una manifestación tranquila hoy y eso va a quedar en la foto todo lo malo va a quedar en la foto y se desnaturaliza por lo que sale la gente a protestar que evidentemente es por una reforma tributaria por eso está la gente en la calle hoy por nada más pero se le va a dar más likes o visualizaciones a las cosas negativas de Margarita correcto bueno vamos a la pausa comercial y regresamos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay la roja! tomémonos un tinto y abrázame quiero limpiar lo que quiero tomar un café tinto, tinto, tinto mi colombia lo que quieres tinto a la que fue la que hay en la vento vento, vento menos café tomémonos un tinto esperamos amigos café águila roja águila roja águila roja Escuela de fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a credinomina ¿y usted qué espera? info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos credinomina Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit punto col run in funcional TRX y mucho más StarFit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col o en arroba estivo y moscosos StarFit punto col tu salud es nuestra prioridad en el parque en el parque la India Elena le espera arepas de chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas de calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio Santa Elena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número tres cientos tres y carrera novena tres cientos veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don Roque ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán eh Marino a las dos de la tarde el partido del Manchester que tengo aquí las posibles formaciones de los dos parís que juega como local que los navas florenci vuelve marquiños equipos equipos perdóneme líder equipos de árabes ¿no? el clásico los petrodólares es que yo no sé pero eso voy a hablar de petrodólares como que es complicado tienen toda la plata del mundo estos tipos usted habla de petrodólares digo hoy es complicado entonces mejor yo digo lo de los árabes entonces te repito Keylor Navas florenci marquiños Kimpembe y Diallo en la parte de atrás Berratti que estaría regresando Goyer y Leandro Paredes en la mitad del campo arriba Di María Neymar y Mbappé tremendo equipo equipo de lujo en el Paris Saint Germain van a jugar en el parque de los príncipes y el equipo del Manchester City con Ederson como arquero canceló Rubén Díaz Stoney Walker en el sector defensivo Rodrigo De Bruyne Gundogan Manres Bernardo Silva como piloto centro y Foden la formación del equipo de Petro Guardiola para el partido de la Copa Iber no me dijiste nada del empate de la localía de Real Madrid contra el Chelsea me parece que el Chelsea sacó muy buen resultado que hizo un primer tiempo supremamente bueno jugó bien al fútbol jugó bien al fútbol muy bien al fútbol con un tipo hermano que tiene una balinera en la cintura que ese canté no que jugador que jugador ese canté claro la hinchada del Real Madrid que en Colombia es mucha dice que fue un resultado bueno para el Madrid yo no puedo entender como uno local como local puede decir que un empate es bueno estamos de acuerdo estamos de acuerdo líder es como la otra pues no pues no valen las comparaciones no simplemente dejo consignado ahí en el acta a ver que hago la pregunta se fue Cristiano Ronaldo de Real Madrid la idea de Cristiano opacó a Benzema o lo potenció lo potenció a Benzema ya sabíamos que era bueno ya sabíamos que era goleador pero lo que pasa es que los flashes los titulares estaban en el otro pero se fue Cristiano se fue Cristiano y el hermano dijo Benzema aquí estoy yo y ahí está y ahí está por eso te digo no es para comparar pero aquí se va un jugador hermano y porque el jugador que queda no es capaz de asumir esa posición y antes de decir mejor que se fue este porque esta es mi gran ocasión de brillar ¿por qué no? ¿o qué líder? no, no, no lo de Benzema hoy por hoy yo sé que eso daría para mucha discusión además es una discusión sabrosa de fútbol ¿no? tienes el mejor delantero goleador del mundo hoy por hoy ¿ya? y entonces uno diría algunos dirán entre los que me incluyo para mí el jugador más completo se llama Karim Benzema de los goleadores estoy hablando a otro dirá no que que puede ser Haaland el noruego entonces ¿por qué digo eso? ¿por qué digo eso? ¿por qué digo esto líder? otro dirá que Lewandowski porque el Cali se fue para la vecina ¿qué jugador de los que estaban ahí tapados? ninguno tomó esa bandera por la vecina toma la bandera y dice un momentico aquí estoy yo de la América se fue el nueve el rompecorazones Rangel como le dice el otro rompecorazones ¿qué jugador dijo? un momentico ya se fue este man aquí estoy yo ¿quién? el único que lo pudo decir fue Adrián Ramos entonces tenemos que hablar entonces ha estado más lesionado que cualquier otra cosa hay que traer entonces hay que comprar hay que conseguir se fue Cristiano ¿a quién consiguió Real Madrid? no había un tipo ahí que lo tenía medio tapado por A por B o por C y dijo un momentico no no y el que contrató no hay que traer a nadie aquí estoy yo y el que contrató y al cual le metió la plata ha fracasado estruendosamente que es Eden Hazard ah bueno ¿entendés? entonces viejo yo creo que esas son las cositas que nosotros tenemos que aprender y que se pueden aprender es que hermano es normal y en cualquier actividad si aquel que me está tapando se va pues si no me asomo es problema mío ¿o qué? claro es problema mío pues si aquí pues se fue se fue Rangel de la América Duván Vergara tiene que salir y decir venga que esto es mío o el otro venga que esto es mío Adrián Ramos pues Ramos se lesionó se mantiene muy lesionado Ramos ya pero es cierto a la ida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid el que se potenció fue Benzema siempre supimos que Benzema era un gran delantero pero tenía todos los focos todos los reflectores estaban en Cristiano entonces yo me mantengo quejándome ¿no? es que yo en el frente a frente hablo muy poco porque ahí está Villegas y Villegas habla mucho y habla muy bien y es un berraco entonces yo no puedo casi hablar y resulta que se va Villegas del frente a frente quedo yo y hablo menos que cuando estaba Villegas ahí como es Piolo quiere contarnos algo ¿qué tal Marino? una tarde perdón 12 del día 45 minutos no es que como el líder me citó el líder citó que yo había dicho algo ayer pues qué bueno que está el líder de una vez no el líder lo dije y me ratifico claro que sí claro que sí yo me ratifico con América ahora le voy a decir una cosa yo no comparto lo que dice Marino porque entonces no me vengan a decir a mí que independiente del Valle es más que nacional independiente del Valle y le puedo seguir sumando no venga la liga universitaria son equipos más poderosos que América que Calica Junior en días pasados en días pasados se habló aquí de los costos de nóminas con cifras independiente del Valle si no me engaño es el décimo equipo bueno y entre esos 10 no existe ni un solo equipo bueno en materia de inversión solamente les digo solamente les digo entonces debe ser que en Ecuador tienen más poder económico que en Colombia para los equipos o acá se está invirtiendo mal porque si vos clasificas en dos ocasiones te ganaste 6 millones de dólares en dos en dos clasificaciones te ganaste 6 millones de dólares y esto es para el señor Tulio Gómez 6 millones de dólares en dos clasificaciones y presentaste en la gente porquería qué pena qué porquería de equipo el de ayer a mí no van a a mí no van a robar mi criterio por un gol donde aprieta Sánchez y eso eso es un gol casual eso no fue un gol de producto de América ni de nada de una vez para que seamos claros y dije en la transmisión y me ratifico en mi concepto no puede ser es que el fútbol es hermoso es divino un equipo que estaba muerto América estaba muerto por una jugada individual de un tipo que aprieta a un defensor que se enreda roba y es un muy bonito gol porque es un bonito gol se pone a tiro de empate después de lo que vimos en todo el partido donde América ni figuró es decir el gran comentario hoy de todos los colegas porque lo he escuchado a todos desde muy temprano es el planteamiento táctico del primer tiempo de América que América puede defenderse América puede defenderse y por eso mi concepto es muy claro líder es más fácil destruir que construir claro nos replegamos y comenzamos a lo que pase por ahí pata, puño puntazo para arriba y se acaba pero América que es producida en la parte ofensiva nada nada cuando ese equipo le marca el 2 a 1 el equipo se cae yo no sé qué fue lo que pasó además con cambios ya se había ido para mí uno de los jugadores más bravos ese argentino se me va ahorita el nombre eh Saracho Saracho se había ido Saracho ya había algunas cositas Hulk le bajó ¿sabes qué? el líder y se lo digo se vio en el partido que después del segundo gol ese equipo bajó hablo de Atlético le bajó el nivel se relajó tanto que se pusieron los ganes en el fondo el Nietzsche le roba la pelota le hace el gol y ahí es cuando viene el cagazo en el 2-1 viene el cagazo y ellos se repliegan pero yo le digo la verdad a mí que vengan a decir que América yo se jugó un partido América jugó el partido que vi y el resto y quiere ah no que remata bien ¿por qué? porque remató ahí medio medio empujando para el frente esto y lo otro pero América viene jugando muy mal líder lo mismo pasó con Cerro lo mismo pasó con Millonarios no podemos tapar eso y lo de ayer es más de lo mismo ayer en el primer tiempo terminando los últimos 15 minutos América estaba metido en el fondo y el equipo era dele, 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 dele toque, le toque que hubo una pelota que pegó dos veces en el palo para el segundo llegó Hull tan, tan hasta luego chao es la verdad aquí no me van a tapar por un gol del Nietzsche por una acción individual me van a tapar el partido los 90 minutos no, 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 no afortunadamente afortunadamente me da pena afortunadamente ese graterol está atajando de todo por favor porque el partido era para 4 o 5 goles claro no os engañéis bueno líder cuénteme pues porque vamos para allá vamos para Ibagué ¿no? ah, venga, venga venga Marino espéreme eh, líder a usted le parece que Lanús y los mismos Defensa de Justicia pueden tener más plata que Junior que Nacional y que América no me van a decir ya Marino me metió el primer cuento yo insisto el primer cuento me lo metió Marino que es que el Ecuador tiene la décima nómina con Independiente del Vallarta voy a la otra ¿quiénes acabaron de jugar la final de la Copa Suramericana? es que no jugamos ni final de Suramericana ni siquiera eso ¿quién acaba de jugar la final de la Copa Suramericana? bueno Lanús que es un equipillo de barrio la verdad y eso lo conozco muy bien eso no me lo van a contar eso es un equipillo de barrio eso no me lo van a contar y mucho menos Defensa y Justicia que se nutre de lo que le sobra al resto de equipos primero que todo jugaron la final Defensa y Justicia y Lanús perdón dos argentinos y no figuramos tampoco primero que todo me parece una falta de respeto absoluto que usted me diga ya Marino no metió el cuento yo no meto el cuento eso apareció una información de inversión de los equipos suramericanos ya dijo usted que la inversión era esa yo hasta ahí el décimo equipo en inversión en dólares en su nómina se llama Independiente del Valle entonces después más allá de la inversión porque para mí no es únicamente inversión está el nivel futbolístico y si a mí no me creen lo que pues tampoco me preocupa mucho por lo menos créanle a un hombre que debe saber algo de esto que Fernando Suárez cuando dijo el fútbol colombiano es malo malo lo dijo Amaranto antes y antes de Amaranto lo dijo el señor Alexis García el fútbol colombiano está mejor pagado que jugado ya entonces aquí el tema más allá de la inversión pasa por una calidad pasa por un nivel y el nivel de Juan Cruz no me meta mi Juan Cruz eso lo hablo con el Chávez de América no lo hablo por usted no lo hablo por usted entonces miren por ejemplo como en la Copa Libertadores pasada todos los equipos ni siquiera avanzaron de la primera fase pero vamos para Ibagué líder vamos para Ibagué para el partido yo le quería decir algo rápidamente yo le quería decir rápidamente algo en ese tema es que más allá del dinero yo creo que es la forma como estamos jugando es que eso lo hemos discutido muchísimas veces aquí pasamos la frontera hermano y encontramos que encontramos que el fútbol se está jugando con mejor y mayor intensidad en otros países ese es nuestro grave problema esa es nuestra grave mentira nuestra mentira es el nivel de intensidad con el cual afrontamos el fútbol nosotros entonces por eso el fútbol de nosotros es caserito ahora si esto fuera por nómina estaba recordando hace rato estaba recordando hace rato además lo recordaba desde ayer la final de la Copa Libertadores del año 2004 en la final de la Copa Libertadores del año 2004 que ganó el Caldas el Caldas se la gana a Boca de Abondancieri de Burdizo de Schiavi de Caña de Barros Esqueloto de Fabián Vargas de Amaranto Perea de Carlos Tevez dirigidos por ¿quién? por Carlos Bianchi la piedra de los argentinos fue tal tal fue la piedra de ellos que no salieron ni siquiera a reclamar el premio la medalla no la salieron a reclamar y ¿cómo era ese Once Caldas? ¿cuáles eran las grandes figuras de Once Caldas? escuche de eso tengo mi lectura Wilmer Ortegón y es que lamentablemente hace 17 años teníamos un mejor nivel que el que tenemos hoy en día simplemente exacto Marín exacto líder entonces convengamos en algo es lo que estaba diciendo este fútbol no pasa nada es la verdad entonces convengamos en lo que dije ayer que lo planteé ayer y estoy todavía esperándolo ¿cierto? la declaración de Luis Fernando Suárez tiene todo tiene de largo y tiene de ancho es una declaración con la cual yo me identifico total pero yo no he escuchado hasta el momento pues más allá de que ayer se recordó que Amaranto lo dijo ¿cierto? al resto de técnicos colombianos salir al frente y decir venga es que el profesor Suárez no tiene razón por esto y esto y esto o si tiene razón por esto y esto y esto no todo el mundo mutis por el foro pero líder líder ¿sabe qué? yo se lo puedo vea esto lo puedo firmar para mí mismo porque eso no lo va a tomar nadie como documento de valor ni nada pero se lo firmo para mí mismo el problema no es reunir a los técnicos a los 36 técnicos que hay de primera división y primera vez en el fútbol colombiano el problema es reunir a todos los del fútbol base el problema aquí es desde el fútbol base el problema es de lo que te enseñan porque no puede llegar Ortiz una cantidad de deficiencias a la primera división de América y es titular me hago entender ayer Marino me miraba y me decía esos dos centrales de América me decía Andrade y Ortiz te dan una desconfianza horrible y son producto de una hechura de una base ¿de quién? es la pregunta mía ayer hablábamos lo mismo con Marisol fuera de micrófono Marisol decía es que aquí los colombianos se acostumbran a montar una montaña altísima a una velocidad muy lenta porque obviamente cuando vos le metes a la montaña bajas mucho el ritmo y esos europeos están acostumbrados a subir esos kilómetros 18 como a 100 mil por hora y no se trabaja eso entonces cuando llegan allá por los que los pelan en esas clásicas porque esos tipos están muy bien preparados para eso pasa exactamente lo mismo mire yo le digo una cosa líder con el dolor que me da decir esto porque es el fútbol colombiano pero por momentos yo veo equipos en partidos internacionales donde yo veo que un equipo es profesional y el otro es como que se quiere acercar a ser profesional ahí se ve una distancia grande entre unos jugadores y otros jugadores una distancia muy grande tú escuchas al dirigente del fútbol colombiano esta parte de aquí es sabrosa es decir ahí tenemos seis muchachitos en la división menor seis jugadores que mejor dicho y esos seis jugadores los mira uno y entonces son los que muestra deportivo y los que muestra médica con una cantidad de deficiencias técnicas dígame tengo cinco o seis jugadores que te salen como Mañel Candelo que te salen como Alex Escobar que te salen como Benedetti que te salen como Santo Borré pero un poco de jugadores con una cantidad de limitantes hermano técnicas futbolísticas no viejo yo recuerdo cuando Segovia que se vio a América tal vez la última vez que hablé con Tulio Gómez de fútbol yo que se vaya señor Segovia que se vaya que ahí tenemos cuatro o cinco muchachos mejores que él en la división menor mejores quienes son Andrade Ortiz y no sé quién más y así pasan todos los equipos para no echarle la culpa solamente a la formación de América nosotros aquí líder y yo creo que usted va a compartir esto con nosotros aquí hemos hablado mucho de que aquí hay dos grandes canteras una es la cantera del Cali y la otra la de Envigado la que siempre se habla ¿De Envigado viene o no viene? pregunto porque la verdad de pronto me puedo equivocar pregunto ¿De Envigado de la formación de la cantera de Envigado no viene este muchacho Duván Vergara? ¿Él es formado en Envigado? ¿O él es formado en otro equipo? Él es un jugador en Envigado lo que no sé si es formado ya en Envigado ¿Y sabe por qué se lo digo líder? Con Vergara no pasa nada se lo digo así pasa nada no pasa nada ya son dos copas libertadores que le veo no pasa nada y ya sé por qué en Argentina no se quedó aquí muchos me dicen no es que en Argentina no se quedó porque porque es que los argentinos son muy vivos y lo querían robar los argentinos mira está clarísimo está clarísimo que cuando hay un jugador bueno Santos Borre cualquiera de ellos el mismo el mismo Quinterito ellos pasan por ahí y vuelven y saltan ahí está también el de Boca ayer marcó gol Sebastián Villa no son boludos ellos no son bobos líder no son bobos hombre mire póngale al detalle los partidos que ha jugado Vergara en Copa Libertadores han sido muy flojos muy flojos y ni siquiera le ha tocado a Vergara enfrentar un equipo realmente de alto vuelo no ha enfrentado a Boca no ha enfrentado a River no ha enfrentado a un Flamengo y de verdad que se desaparece mucho es la verdad y acá entonces decimos que vale 10 millones de dólares para venderlo y yo pregunto si ayer valía 10 millones de dólares para vender a Vergara ¿cuánto valían los de Mineiro? la pregunta no no es que es verdad por eso yo alguna vez lo planteé con tanto fútbol y ahora que tenemos televisión y tal hemos llegado en una y lo digo con todo el respeto del mundo y estoy ahí que suena ¿no? hemos llegado a una peruanización de nuestro fútbol y de ese cuenta lo que ha pasado con el fútbol de Perú de ese cuenta ¿ya? es más fíjese que ayer vi la lista de los 50 que ya mandó Ricardo Gareca en los 50 está el David Rodríguez fracasando en América fracasando en América como ha fracasado y en medio de lo que en medio de todo lo que está diciendo Piolo que es totalmente cierto hay un punto gravísimo y es cómo están llegando nuestros jugadores a los primeros equipos como profesionales jugadores que no saben parar la pelota jugadores que les rebota la pelota jugadores que no no les saben no saben cabecear una pelota y mucho menos saben interpretar el juego pero todo eso se da y cuando se llega al campo profesional y es allí donde Suárez tiene toda la razón por la cantidad de partidos por la cantidad de compromiso no tenemos ni siquiera tiempo de corregir porque no tenemos ni siquiera tiempo de trabajar entonces ¿qué queremos? bueno señor refresquemos lo de hoy hombre la página futbolística tenemos ahora las dos futbol ¿no? señor tenemos ahora la semifinal de la liga de campeones de Europa entre el equipo del Manchester City y el equipo del PSG usted dice que no lo diga de esa manera yo lo tengo que decir así porque son petrodólares ya los petrodólares están allí vamos a tener hoy Copa Libertadores también vamos a tener el juego de Independiente Santa Fe frente a Fluminense Fluminense ya debe estar en la ciudad de Armenia ellos tomaron vuelo charter para ir a Armenia ¿ese partido ayer va? a las 7 de la noche hay que verlo y a las 7 de la noche también va River Play frente al Atlético Junior en Buenos Aires a las 5 de la tarde vamos a tener Nacional Uruguayo frente al Atlético Nacional son los partidos que tenemos hoy de Copa Libertadores y tenemos un partido de Copa Sudamericana a las 7.30 Tolima frente a Salleres de Córdoba bueno líder bueno joven lo dejo lo dejo descansar usted no se ha movido de su casita ¿no? no no aquí trabajando como siempre bueno señor bueno que tenga un buen almuerzo bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente no se ha movido no se ha movido no se ha movido la talia Gracias.